hola a todos y bienvenidos a mi canal de letras y otras pasiones estamos en temporada navideña así es que ya terminamos el pesebre espero que les haya gustado ya vimos la cocina como la decoré y ahora vamos con otras cositas ejemplo esta parte de acá lo que hice fue colocar una guirnalda en el techo para que se viera de esta forma y acá aprovechando que tenemos el espacio para el reloj que rojo entonces lo combinamos con un papá noel también rojo y este trencito que perteneció a la casa de mi suegra también tenemos acá este arbolito que es de dollar city yo se los mostré cuando hice el recorrido venía así y lo único que yo hice fue en la parte de atrás colocar una oración que la verdad me parecía como más bonita entonces por eso la hice entonces la escribí la pinte y listo ahora vamos hacia el balcón donde coloque esta guirnalda pues obviamente por las plantas y demás no tengo mucho espacio para para colocar cosas pero bueno coloque una guirnalda en toda la baranda con lucecitas esta guirnalda es una guirnalda que compré en algún puesto de sus de agáchese que son muy económicas la verdad entonces las uní para dar el total del largo y le coloque luces que fueran para exterior en la parte de acá lo que hice fue colocar cortinas de luces y un par de copos de nieve estos copos de nieve son de dollar city también la parte de arriba tengo que decorarla pero no he encontrado todavía como con que voy a decorarla puesto que la parte de adentro de este ventanal le voy a colocar estos flecos que también son flecos de hielo que también los compré en dollar city yo ya tenía unos por acá están que fue los que puse el año pasado entonces simplemente es colocar unos ganchitos en la parte de arriba de donde está la cortina y comenzar a colgarlos esto como es entre tela es súper fácil abrirle un huequito entonces pues no va a haber problema para evitar que se te desgarre año a año lo que vamos a hacer este es corregir vamos a colocar primero el ganchito pegamos y ahí sí vamos a colocarlo directamente en donde queremos ponerlo y así vamos a evitar desgarros año a año y nos va quedando de esta forma entonces la idea es terminar este otro pedazo para que queden todos los hielos de nieve colgando ahora que ya tenemos toda la parte de arriba decorada vamos a comenzar con estas figuras de papá noel que conseguimos en dollar city habiendo ubicado ya los papás noel en el vidrio vamos a proceder a colocar este tipo de copitos de nieve para eso nos vamos a valer de una pistola caliente de silicona y nos van quedando de esta forma la idea es colocarlas todas en lo que da el ventanal ahora vamos a colocar estas bolitas simulando nieve estas son bolitas de icoporo son súper pequeñitas y van a quedar muy lindas en el vidrio la forma más fácil es poner un puntito de silicona en el vidrio y ponemos la bolita así no nos quemamos y nos va quedando de esta forma la idea no es llenarlo de puntitos sino hacerlos espaciados para que se vean mucho mejor y lo último que hacemos es colgar las luces estas luces son tipo cortina y bajan vienen en el granito de esta forma y lo que hacen es colgar esta extensión tiene dos metros de larga no mentiras tiene tres metros de larga por dos metros que cuelga cada una de las tiras y va de colores así es que no se olviden que en los reels voy a estarles mostrando el resultado final ya con las luces encendidas espero que este vídeo les haya gustado no olviden suscribirse a mi canal darle like y recuerden que todo este trabajo lo comparto con muchísimo amor con todos ustedes nos vemos en el próximo vídeo